Hola, buenos días amigos, buenos días ayer todos los amigos suscriptores que ya están, ay Dios mío, ya dije buenos días, ya no voy a dormir, a ver qué, les traeré la bienvenida pues nuevamente por estar acá en mi casa con nosotros, agradecidos por la Diosita, primeramente por los días más de vida que nos ha regalado, y pues, bueno, ahorita me voy a lavar lo que es el rosa y los dientes, y mami ya se levantó, ya voy, si, ya me levanté, ajá. ¿Cómo estamos aquí? Buenos días, qué es lo que hacemos. ¿Sabes lo voy a lavar yo? A Olga siempre le pega la cobija. Ella siempre levanta un poquito más tarde. Quiero... A ver, te voy a los amigos suscriptores, pues bien saben lo que hacemos todos los días. a todos aquellos que nos estaban viendo ahí, pues... No está tan temprano que dije, pues nos dieron un poco la tarde. Les vamos a mostrar ahí a los amigos un nuevo amanecer. Les vamos a mostrar un poco cómo es. Pero la verdad, se nos pegó la cobija, pero bueno, siempre ahorita, les vamos a decir que no se pierdan, nos despedimos ahí, que no se pierdan los videos, porque la verdad pues... Ahora, yo sé que, primeramente, esperamos no aburrirlos con lo que se hace a diario acá, porque la verdad, volvemos a la misma situación que hablamos siempre, hablamos ayer. Así que, esperamos no aburrirlos, porque estamos ahorita en un tiempo muy difícil, que siempre vamos a estar aquí en nuestras casas, encerrados, viendo qué hacer, porque no podemos salir por el momento, no podemos salir, seguimos aquí en cuarentena. Porque, porque... Fija, es por un día en estar... de cada uno... Cada uno de nosotros. Pero la verdad, hoy les vamos a mostrar siempre un poco de lo que hacemos día a día aquí, en el hogar. Ahorita lo primero que vamos a hacer es pegar agua, para después barrarlo. Bueno, mis queridos amigos, como ya lo dijo mi mami, pues estamos en cuarentena, entonces no podemos salir y pues ahora vamos a hacer, ¿verdad? Hoy en la mañana vamos a hacer lo que es la regada del patio, después creo que lo vamos a agarrar, vamos a cocer el mentado coffee, y vamos a ir a comprar el pan después, y bueno, y los caldes, aquí está, ¿ve? Echábamos dos viajes al bote, pues voy a dejar otro ya, los dos viajes cada uno hay que echar para llegar al patio, por eso, vaya, ya, ya, que solo se siente, y se pasa matándolo, bueno, así, no, porque cuando vayan mucha gente, a ver a Sambos, a todas las uvas, nada, ay, amigo, que soledad se siente, ay, no, y viéndolo así, así, en secreto ahí, entre ellos, adiós, extraño mi gordito, voy a pasar quizás más de un mes sin verlo, y a todos los muchachos, pero, no sé, no sé, ya, a ver quién sabe, dijo, si, si aún no aguanta, porque me extraño, o sea, por mucho que esté, creo que mensajeando, o hablando con esas personas, siempre es extraño, demasiado, porque yo toda la noche, pero, pero, a ver qué dice Dios, si se termina esto pronto, o no, porque, eso, él lo sabrá, igual, pero, igual, a ver, a ver, hasta cuándo nos reunimos nuevamente con los muchachos, también, pues, pero, bueno, igual, siempre vamos a estar pendiente ahí, de que ustedes siempre estén con nosotros, siempre nos estén viendo, apoyando, con sus oraciones, con sus vistas, o sea, nosotras, y nosotros se lo vamos a hacer demasiadas, bueno, vamos por tu vientias, no, lo subimos nueve, y le pregunto me qué ha dado poca cántana en la cabeza, es porque no, 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 que, no me gusta, Me da bolinas y me lo pongo en la cabeza Y eso es por el sol Y eso es cintura Vamos a Regarlo por aquí Aquí no hay en el pago No hay en el pago A la próxima me le pongo A la próxima me le pongo A ver cómo va a seguir con la vuelta Después de que la fuimos a visitar Pues verán el día que es mejor Porque Las peleamos mucho de 10 Pero es importante que salud Y ser un like No me quedan No me quedan No me quedan Bueno mis amigos Agradecerles por siempre estar pendientes de nosotros Por ver nuestros videos anteriores Y por ver los de Ahorita pues Decirles que no se pierden los que faltan Y por qué Así es amigos Como pues vieron Un atardecer Ahora están viendo Un amanecer Y falta que el del calzón salga Ah si Les vamos a mostrar A la hora de salir al sol Para que vean Que estamos en un nuevo amanecer Pues la verdad Lo primero que Como estamos haciendo Es acá Primero vamos a barrer Después vamos a tomar café Y después nos vamos a ir para el río Porque la verdad Pues hasta ustedes se preguntarán Por qué no se han ido a bañar primero Pues la verdad Nosotros no acostumbramos a eso No somos honestas En decirles Solamente que vamos a salir a trabajar Y no hagamos nada en la casa Si lo primero que hacemos Es bañarnos Y irnos Pero mientras estemos en casa Primero hacemos los quehaceres Y después nos vamos para el río A lavar la ropa Y a bañarnos Ah si ¿Ves yo te lo trago? Si No, ve Que así se pierdan Y yo Y ahora pues Esperamos mostrarles algo Muy diferente Que no se Bueno porque El día de ayer Que vieron ustedes Este Haciendo algunas cosas Entonces vamos a hacer otras Muy diferentes Siempre lo de la cocina Si Porque siempre No nos despegamos De la cocina Verdad Pero vamos a hacer algo Muy diferente En algunos otros oficios Que tengamos Así que hay muchos oficios En el hogar Así que esperamos Que ustedes ahí Sean fieles A A nuestros videos Gracias Gracias a todos Aquellos amigos Que desde que amanece Y anochecen Viéndonos ahí Porque la verdad pues Nos encanta De que ustedes Vean nuestros videos Y a nosotros Nos encanta Hacer los videos Porque es algo Muy bonito Que nosotros Hacemos Algo que nosotros Hacemos Algo muy bonito Para que ustedes Se entretengan Y así que Si no quiere perderse Lo que falta de acá De que Tenemos el día de ahora Y no es mi hogar No se lo pierda Y nos veremos Hasta el próximo Último